Música Los materiales que vamos a necesitar es caja de cartón, cartón, regla, lápiz, cúter, silicón y cinta de máscara. Ahora, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a quitar a nuestra caja las pestañitas que esta tiene tanto de la parte de adelante como de la parte de atrás. De la parte de adelante van a ser las dos que tienen, las cuatro y de la parte de atrás simplemente las dos pequeñas. Ahora, lo que vamos a hacer ya después es que... Música A la parte de atrás lo que vas a hacer es que le vas a poner tantita cinta adhesiva, masking o washi tape. Música Y bueno, ahora vamos a cortar unos pedacitos de cartón y los vamos a ir pegando porque esos van a ser como nuestras divisiones, las vamos a pegar bien. Y ya después vas a recortar unos... ya nada más los vas a posicionar para antes de pegarlo vamos a cortarle como que el huequito por donde van a ser las escaleras. Vas a medir a tu miniquito, en mi caso van a ser tres centímetros. Música Una vez que tengas esa medida la vas a empezar a trazar para ya después cortarlo con el cúter, tiene que ser aproximadamente de tres a cinco centímetros dependiendo de qué tamaño sea tu muñeca, si es más grande hazlo un poquito más grande. Música Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar esto con el cúter, si quieres primero encaja el cúter y ya lo demás lo puedes cortar con tijeras. Ahora, ya después de eso vamos a marcar nuestras ventanas y la puerta, de esa manera primero las vas a marcar y ya después las vas a cortar con un cúter, así es como te debe quedar. Yo le puse una ventana en cada nivel, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar nuestras divisiones de nuestros pisos con silicón, primero vamos a marcar en donde las vamos a quedar, después colocamos el silicón y ya después posteriormente las pegamos. Música 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 Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un pedazo de cartón de aproximadamente unos cinco centímetros y vamos a poner silicón en la parte hasta arriba de uno de nuestros pedazos de cartón que anteriormente habíamos pegado. Música Para ya después unirlo con el pedazo de cartón que acabamos de pegar y eso mismo vamos a hacer con el otro pedazo de cartón que acabamos de pegar para de esa forma como formar el techo. Y bueno, así es como nos debe de quedar el techo y así es como nos debe de quedar la casa. Música 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 Música